muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno ya tenemos las ofertas de verano este vamos a ver qué tal está dale un vistazo y pues bueno chicos antes de empezar con el vídeo este felicidades al chico que ganó chica no no sé muy muy bien pero muchas felicidades pues tuvo mucha suerte y pues bueno vamos a ver este el tema de este evento de esta semana tenemos este esta caja que me parece muy buena opción tenemos mañana parece que vamos a tener este esta ok mañana vamos a tener la ruleta después vamos a tener el tanque cada 24 horas el tanque el lote yo me compraría este elote porque es una esquina aparte pues tiene descuento está muy bien este yo me lo compraría tenemos aquí también esta skin si te gusta yo lo yo creo que es una bonita skin y tenemos este este también es bonito dice limitado a 10 cajas creo que éste tiene un límite pues sólo comprar 10 caja o no entiendo muy bien eso pero vamos a verlo ese día pero esto ya es un poquito si te gusta el tema de así de camuflajearte y tenemos aquí también otro otra caja que va a estar otra vez en cinco días que están muy buenas las cajas a ver cuánto sea el descuento de cada caja tenemos está esto también me gusta tenemos aquí la ruleta esta ruleta pues el personaje me gusta pero la locus no la uso mucho y tenemos la que todo queremos ya sabemos que esta es la que todo el mundo quiere se tiene que descargar esta es la caja que voy a intentar a ver que yo tengo creo unas cuantas cajas cuando salió compré pero con descuento me animo más a comprarla completa a ver un poco de lo que tiene la caja 117 se ve bonita pero ya tengo muchas de acá acá 117 de todo un poco de caja ruletas este y la legendaria también él tiene un buen diseño me gusta y pues a esta será la última oferta de verano yo aquí dando mi opinión que compraría que no yo creo que la ruleta me las dos me la compraría si no tuviera legendarias y porque tienen ese descuento pero claramente espero que esto muy al futuro cambie y pues tenga la oportunidad de comprar en lotes que ya pues se ve muy un poco lolote pero yo creo que muy al futuro si habrá esa posibilidad y pues bueno me compraría arroz esta la última este me lo compraría si no tuviera ya el original el primero que salió este también me lo compraría pero ya este no sé lo pensaré no este también me lo compraría ya me salió la cucu 9 esto fue del aniversario me acuerdo que fue un momento feliz para mí de ese tiempo que compré la oferta y me salió y creo que eran seis cajas o tres cajas que te daban de esa oferta y tuve mucha suerte y me salió y tenemos este personaje también me lo compraría o sea pagaría las cajas unas diez cajas y este sí también lo compraría porque yo creo que es una buena opción actualmente comparando con varios lotes este sí es una buena opción porque tienes un personaje tienes una arma y tienes un emote creo a ver no estoy muy seguro si tienes un emota ahí está está bien creo que sí este sí no me lo compraría para nada el de los vehículos los puedes conseguir en ruleta solamente si vuelven a meter vehículos con sonido especial entonces en ese punto si vale la pena comprarlo pero de otra forma no vale la pena y luego la primera caja que tenemos pues esa yo si la también la compraría pero pues yo ya tengo muchas opciones de estas muy buenas de pase de batalla de evento cajas todo un poco y por eso no no he hecho ningún intento en esta caja y tienes dos garantías ahí que te puede tocar algo bueno y 30% de cuento aquí está el descuento gastarías como 280 del precio de 400 está muy bien y pues tenemos esta ruleta pero vamos a ver creo que no va a salir mañana vale a ver pues bueno tengo algunas cosas pero solamente tres intentos yo recuerdo que la primera vez la que salió este la porque este es un reboot pero la que yo tenía con más cosas era la la antigua la primera en es así este porque no sé por qué razón hice tantos intentos y yo ya tenía una legendaria pero es que antes pues yo compraba las ruletas y cajas y todo eso y por eso no tomaba tanto en cuenta este pero me di cuenta que ya tenía pues ya sabía que tenía la que 117 y dije no no la necesito y pues ya no la compré después salió el reboot y pues ya ahí esté ya ni siquiera sólo hice tres intentos digo vale si me toca bien pero tampoco porque quería el personaje a mí me gustó el personaje pero pues solamente está en esta ruleta no lo puedes comprar aparte es el problema pero espero que hagan es eventos donde pueda separar un poco los personajes de la ruleta porque a veces solamente quieres el personaje o la legendaria no importa que cueste lo mismo que una ruleta pero yo creo que a veces tienes que separar para que pues te guste más algo no o si ya tienes algo este pues comprar solamente el personaje pues bueno chicos esto sería toda mi opinión y que bueno aquí agrego que no sé cómo decirlo feliz verano disfruten su verano vacaciones y si no tiene vacaciones pues también este disfruta este este tipo de temática no de verano yo me despido chicos porque este vídeo le ha gustado hasta luego bye quinze adiós